Esta conferencia para mí ha sido una experiencia muy importante porque habla de la transformación del ser. Es algo que en algún momento dudamos a veces de cosas de nuestra mente, de nuestros hechos y aquí pues reafirmamos muchas cosas que tenemos cerradas. La presencia de este personaje aquí en Colombia ha sido muy agradable, sobre todo aquí para Barichara, traer una persona muy especial como es el conferencista Steve Lowes. Estamos muy contentos de tenerlo aquí y ojalá se repita porque son experiencias, verdad, maravillosas. Veamos un pequeño resumen de esta conferencia. Realmente es un honor estar aquí por la primera vez y conoceros en persona y bueno, tener la oportunidad de transmitiros algo que realmente es, como has dicho tú, transformador, revolucionario. Resulta que son cosas en el mundo, descubrimientos nuevos que la ciencia ahora lo respalda bastante. Por ejemplo, conocimiento antiguo como lo que venía, por ejemplo, de diferentes culturas, incluso de budismo, de hinduismo o de taoísmo o de más cosas, diferentes culturas, diferentes conocimientos ancestrales. Y realmente es la primera vez cuando la ciencia incluso puede respaldarlo, es decir, demostrarlo. No simplemente decir que, bueno, son creencias. Realmente podemos demostrar y reproducir incluso en laboratorio ciertas cosas. Y por eso os voy a poner, os voy a compartir con vosotros ciertos experimentos que la física cuántica lo ha descubierto, lo ha demostrado y tiene que ver con algo muy especial. Realmente tiene que ver con la conciencia humana. Porque nuestra conciencia al parecer es realmente fascinante, es creadora. Entonces nosotros podríamos decir que somos creadores de realidades que podemos crear cualquier cosa. Si simplemente mencionar, si os suena lo que es el efecto placebo o nocebo, pues esto está demostrado, está explicado ya cómo funciona, cuál es su mecanismo cuántico. Entonces me gustaría transmitiros ese mecanismo de cómo funciona, por ejemplo, la autosanación. Si estás enfermo, si tienes cualquier enfermedad en absoluto, incluso crear, ¿cómo diría yo?, versiones de realidades que prefieres. Es decir, si hay algo en tu vida que no te gusta, pues entonces puedes cambiarlo. Si estás sufriendo, encontrar tu felicidad. Y esto también está muy ligado profundamente con lo que nosotros conocemos la psicología y también la espiritualidad. Entonces, durante mucho tiempo lo que es la espiritualidad ha sido visto solamente desde un punto de vista, creencias quizás en religiones diferentes, pero ahora lo que es la espiritualidad realmente nos damos cuenta que no es ser religioso, sino que simplemente encontrarte a ti mismo. Y si queréis llamarlo de otra manera, la existencia de una fuerza divina, de un poder creador, de la fuente de todo lo que existe, ha sido demostrado. Es decir, si queréis llamarlo como Dios, pues vosotros mismos. En ciencia simplemente lo llamamos como campo cuántico o matrix divino, si queréis, porque es algo que realmente está allí, está aquí presente, en todas partes y dentro de nosotros. Entonces nosotros, a través de esta fuerza, podemos crear cualquier cosa que te imaginas. Y esto ya se ha desarrollado un mecanismo, como por ejemplo, de creencias, tenemos que descubrir nuestro ego, por decir así, y realmente alcanzar una colaboración para crear unas nuevas creencias positivas, que porque tenemos un sistema de creencias que alberga muchos tipos de creencias y sobre todo limitantes. Entonces nos autosaboteamos muchas veces y no conseguimos lo que pretendemos, lo que no logramos nuestros metas. ¿Por qué? Porque simplemente creemos otra cosa. Por ejemplo, no merezco esto, o por ejemplo, no lo valgo, ¿sí? O diferentes, no soy amado, diferentes creencias que pueden decir que no soy capaz de hacerlo. Entonces simplemente no actúas, tienes una actitud negativa, limitante, y esto es lo que es la fuerza creadora en realidad. Es decir, si yo puedo actuar de una manera positiva, entonces puedo cambiar mi realidad. Pero para que pueda actuar, realmente debo cambiar aquí dentro. Entonces, vamos a ver paso a paso algunas cosas. Primero empezaríamos con unos, si queréis, experimentos en laboratorio, experimentos que ya empezaron antes del siglo pasado, en el siglo XIX, con Jung, un físico cuántico, y os lo voy a explicar cómo es, pero así no muy profundo, porque tampoco pretendo que vayamos a entender toda la mecánica cuántica, ¿no? Pero lo que es lo más importante para darnos cuenta que realmente hay una conexión entre nuestra mente o nuestro espíritu con ese mundo físico, y que tiene realmente, o sea, interviene, me refiero, interactúa, y también, para darle un nombre más, no muy atrevido tampoco, lo manipula, ¿ok? Es decir, que podemos, realmente podemos interferir en la materia, o manipular la materia. Esto se podría llamar, como antiguamente los mismos egipcios han hecho, que se llama alquimia, ¿sí? Pues exactamente esto, nosotros podemos hacer eso, lo único que pasa es que no nos lo han enseñado, porque venimos a través de muchos siglos, muchos miles de años, con un condicionamiento milenario, psicológico, que no nos dejan ver la verdad, eso es todo. Realmente, si queréis llamarlo de esta manera, no dejamos que la fuerza divina se manifieste en nosotros, es como que estamos desconectados de esa fuente, entonces, si estamos desconectados, ¿qué ocurre? Aparecen enfermedades, aparece sufrimiento, no solamente como en cuerpo, sino en tu vida, lo que tienes, relaciones interpersonales, en familia, lo que sea, entonces, realmente, no estamos, podemos llamarlo así, no estamos alineados con nuestro verdadero ser. De esto se trata. Entonces, realmente la física clásica, o mejor dicho, todas las ciencias oficiales, como que no quieren colaborar, no quieren unificarse, están separados. Yo conocí en persona a ciertos científicos en España, uno es genetista en la Universidad de Valencia, el otro es un neurocientífico en la Universidad de Madrid, y hablé con ambos en persona, los conocí en una conferencia, y les hice preguntas, y simplemente, por ejemplo, en un caso de la genética, hablábamos de la genoma, cómo están ordenados, por ejemplo, los codones, exones, intrones, en un genoma, y estábamos hablando, simplemente, que si pudiéramos intercambiar la orden de estos codones, entonces, cambiamos exactamente la información genética. Entonces, estábamos hablando de que realmente sería maravilloso poder hacer eso, pero como que está prohibido por ley esa manipulación genética, ¿no?, en laboratorio. Entonces, yo le pregunté a este señor que sería posible desarrollar incluso, digamos así, inmunidad contra el cáncer, y me dijo que teóricamente sí, pero como no podemos hacerlo, porque está prohibido, ¿sabes?, no podemos tocarlo. Pero sí que me dijo una cosa, que entonces ya me bastaba la respuesta, me dijo que sí que podemos influenciar la genoma a través de, o sea, somáticamente, somáticamente, frecuencias, ¿sí?, somáticamente, veréis, sabemos ya que la mente tiene sus ondas, ¿no?, la mente tiene actividad cerebral, se puede medir, se mide con un electroencefalograma, ¿sí?, y entonces ya sabemos que esas ondas se expanden más allá, llenan tu cuerpo también, y no solamente de la mente, del cerebro, sino también del corazón. Y entonces, resulta que si nosotros podemos cambiar somáticamente esa orden en la genoma, entonces realmente podremos desarrollar cualquier capacidad en física, en nuestro cuerpo, inmunidad a ciertas cosas, incluso más. Yo podría decir que quizás podríamos alcanzar capacidades extrasensoriales. Por lo tanto, lo único que hace falta es aprender cómo hacerlo.